En estos momentos estás escuchando a Richard Mix, a Richard Mix, DJ. Buenas noches, amiga, se ve un tanto perdida, sola y mordo emotiva, repasando tu vida. Y solo encuentras un motivo firme para continuar, que fueron cinco años de heridas y una noche a escondidas. Que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida y ahora no encuentras la manera de volver a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!